Ay Dios mio no es conmigo Y se fue Charlie no levanta los brazos No ni pa tio Pau No morir Esta cabrona la situacion sabe Tu loco es que el calor esta fuera de liga Siiii el calor esta bien fuera de liga Si loco por yo a casa en mi viejo A coger ese fuetazo de aire acondicionado Y cuando arrancas mañana Ah si Yo creo que mañana Acuérdate de llevarte los comits Para que los lea Si claro Ya me llego el cuarto no lo toca todavia Quiero leer el de Berserk primero Si hablo verdad Desinfestaste esas cosas verdad Como es? Si 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 Claro Cacho Nunca se puede confiar Pero ademas yo soy alcohlico Ay Dios El alcohol lo limpia El alcohol lo limpia El alcohol lo limpia Y el cafe tambien porque es caliente Si pasa por la garganta caliente olvídate Pero tu no te estas comiendo los comits cabrón No por eso Pero Yo estoy mal Yo me estoy bebiendo cerveza fria No pero tomas cafe chico Tomas cafe tu tambien No 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 estoy tomando cafe No tomate cafe estos dias Es que Es que Con tanto estres que hay en el trabajo Los otros dias me dio una taqueta al cardiaco Que hablo Y yo si a la madre Yo como Yo como no estoy haciendo caso a la gente A mi me importa tres carajos No no es que Lo unico que le digo a la gente Es que si cada vez que preguntan Ah pero esto en Walmart esta mas barato Pues yo le digo hiciste la fila equivocada Entonces Jaja Si asi vemos Esos sitios estan abiertos Walmart y Kymar y esas cosas Si pero no esta solamente el area del supermercado No esta abriendo los otros Ah ok Si Pero Realmente es que se pegan demasiado Y mas allí en el producto donde estoy yo Si si es verdad Y cuando yo estoy haciendo los vegetales enlatados tambien En cojones Si nosotros no tenemos que ir para alla la parte atras Ahi Si Yo cojo y me doy la vuelta El martes me voy a dar un sipi Bien cabron Si 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 Ya sabes como vas a ver Si Estamos volando en la nube Vamos a buscar la otra No No Coño Ni No Si Cuando Si Mi Mi El Mi Mi Ah bien, ya me lo estas diciendo mucho Yo la verdad, mi hija me esta desconectando la... Voy a llegar sin batería en el pelo No, joder... ¡Hablo! ¡Au! ¡Apo! ¡Papo coño, papo! ¿Qué? No, yo estoy aquí ¿Qué? ¡Papo! 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 ¡Gracias! ¡Pero! ¡What the fuck! Tuve que quitarme los audífonos, ¿sabes? ¡Yana! ¡Papo! ¡Papo! Pero me dijeron que estaba abierto y estaban dando bebida como normal Bebida y... Eso, pero el área de supermercado solamente Ok Pues se pueden comprar cerveza por lo menos Sí No es para que te quedes ahí y te la bebas, pero... ¡Eh, eh! Comprarla, eh! Comprarla, eh! ¡Aranca y vete! ¡Eh! ¡Hive! ¡Bring a sword! ¡Charlie, bring a sword! ¡Ya tengo la espada! ¡Ya tengo la espada! Sorry for the hive... ¡No! They've let us dry on the floor Uy, ellos tienen un sentry! Nice! Es que muchos de nosotros ya pichamos a esta gente Bien, cabrón, será buen sentry Vamos a ver qué carajo él hace cuando yo le mando un D20 Vamos a ver A ver si estás preparado, cabrón Ah, son hives, verdad? ¡Maldita sea los ojos, puñeta! Tranquilo, que al principio no salen Sí, yo sé que al principio no salen Dale, relax, dale, relax Coge 5 para que te den overshield ¡Cojan, cojan, cojan, cojan! No ponen por mí Ok Cojan, cojan A ver si acá hay que tener más 5 Uno de ustedes tiene 5 Papadico Yo tengo 5 Ok, pues guardalo Ok Dame esto Dame esto Cojite Sí, sigan, sigan, sigan para... Que? Es que estabas en el medio Jejeje Ah, ok, mala comida Ten cuidado, Cindy, no te vayas a morir Ahí su Me faltan... Me faltan bien poquito Aquí hay uno grande Cindy, ven conmigo Hay uno grande, marcado Cindy, ven conmigo Voy Voy Detrás de ti Mierda Mierda Necesito ayuda... Oh, shit Necesito ayuda en el medio ¡Ea puñeta! Yep Estamos aquí Todo el mundo en el medio, todo el mundo en el medio Vamos por el medio Voy por ahí No voy a morir, no voy a morir, no voy a morir ¡Dale! Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda No, no, estamos bien, estamos bien, mierda, mierda Mierda, 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 mierda Papo, vete Vamos a ponerle un lipo, vamos a ponerle un lipo Vamos a ponerle un lipo Vamos a ponerle un lipo Me dieron un heavy, yes ¡Tronco! ¡Uuu! ¡Vamos a meterla! ¡Mátale 20 maricones! ¡Mátalo! Tu no era bravo Oh, vieja, mató ¡Dale! Voy, voy, cojo esto ¡Comingo a la gulch! ¡Comingo a la gulch! ¡Comingo a la gulch! ¡Comingo a la gulch! ¡Vamos a esperar a la gulch! Tu envidia está abajo Pero... ¡Hay brujas! ¡Hay brujas allá! Tranquilo con la brujas Tranquilo con la brujas ¡Ay puta puta! ¡Mierda! Ya tengo chindi, ya tengo ¡Ya tengo! ¡Thank you! Voy por el medio Cuidado que explota Voy por el medio, voy por el medio Dale el cabrón este del medio Ah, necesito coger estos motos Necesito coger... ¡Ah, mierda! Morí Alguien que coja todos esos motos Cindy, coja todos esos motos ¿Dónde está? Ya Lo que hay uno pequeñito, mátalo Ya, ya, ya ¡Ay, puñitas me matan! Cindy, coge Coge, coge para atrás, coge para atrás Ya, ya, ya subí Ok Tengo una brujas aquí Voy, voy, voy ¿Dónde está? En él La tengo, la tengo, la tengo Pichea En el cabrón Vamos a coger esto Vamos a meter, vamos a meter Para que poco se vaya Hay que limpiarlo Uno, uno pequeño Ellos no están invadiendo ¡No! 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 ¡No me gustó! ¡No! 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 Cabe eso, Sally Depositación Creo que tengo uno Dime, aquí hay uno que brilla Aquí hay uno que brilla Ah, está Aquí entró a caberme Ya lo marqué tus aliados invadiendo el otro lado el target ya me ha matado ya lo marqué yo ya me ha matado ya 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 dame 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 veinte cojan 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 que hay un super mio by the way aca cabrón ay puñeta mueran que carajo aca no me mata aca no me joda ah ahi esta gracias tengo 10 mate a la bruja ay puñeta ay yo mate a la bruja ya nice nice ahi estan los motos de ella yo solamente fui a matarlo a el gracias es enserio let's go let's go let's go llame el nombre de él vamonos 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 get those motos to the bank it's time for the prime evils ayúdenme con el del medio ya me tienes un móvil el cabrón vamonos crime evils up burn the envoys burn Don Divo Don Divo yip Es como un tipo Ok, ya tengo la bruja El que este cerca del banco que mato al pequeñito que nos quiera Dale, yo lo mato ahora Ok Ok Está en el otro lado, no lo veo Está medio miedo, está medio miedo Ya está Jaime, vete Voy ahora Aquí, conmigo Me está reviviendo Está bien, no lo vi, no lo vi Pero hubiese dejado Hubiese dejado ahí, muerto Bendito Mala mía, perdí este Perdí ese DPS Perdí ese DPS, perdí ese DPS ahí Pequeñito, dale vida al otro Es uno pequeñito Caverna, vamos Caverna? Ok, caverna Portals up, no take them Invader on the field Nos invadiaron ¿Tú estás aquí papo? Después te invadió No, está aquí, está aquí A ver, mata a los chiquitos Va por el spawn, va por el spawn Va por el spawn, va por el spawn Lo cogió a papo Te dio con un martillo, ¿en serio? Sí Tiene super el cabrón Va con super, va con super Ya lo mate, ya lo mate, ya lo mate Ah, me mato, está bien Pero lo mate y no importa Ven, ven, ven ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Habéis el lead! ¡A mi huele, podemos hacer mucho damage ahora! ¡Sí! ¡Me cagó en tu padre, bruja! Ok, tengo la de en medio, vamos ¡Vamos! ¡Gracias, Moreno! ¡Gracias, Moreno! ¡Tengo una super-charged light y envidia a ese primario! ¡Habéis el lead! ¡Maricón! ¡Vamos a guardar esto! 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Vamos! ¡Me mato el cabrón! Tengo super para este round Cindy, ¿tienes super para este round? ¡Sí! ¡Yo tengo super para este round también! Ok, pues aguanta, aguanta el último El último hombo Ok ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Master of Arms, m***** ¡Están con Heavy! ¡Uh! ¡Aguanta este último! ¡Aguanta este último! ¡Dale con el Heavy! ¡Está en Jondipo! ¡Está en Jondipo! ¡Está en Jondipo! ¡Y me están nipeando! ¿En Jondipo? Sí, está en Jondipo en la esquina de abajo de la izquierda ¡Vamos! Noين está en Jondipo ¿Seguirá en Jondipo? ¡Sí, está en Jondipo! ¡Pagame la Giriri! ¡Pagame la Giriri! ¡Pagame la Giriri de baile, Pagame la Giriri! ¡SP girlfriends, mueve la Giriri! ¡Vente! ¡Vamos, vamos a abrir esta B名anza! Y sabes que tu puedes hacer 5, verdad? Se acabo aquí, se acabo aquí Y además ella estaba el invasor Papo, Papo estaba allá Si Se llevó algo antes que lo mataran Eso es, Papo Mierda, estos son los jueguitos que me tripean, coño Es un cabrón